Ángel Sauce, jefe del departamento de limpia en Atlixco, dio a conocer que un aproximado de 10 toneladas de basura es lo que genera durante la villa iluminada. También dijo que más de 20 trabajadores estarán trabajando por turnos para mantener limpia el área. Va a haber 25 personas dentro de la ruta y va a haber tambos adicionales y aparte camionetas que van a estar reforzando el tema con un camión que va a captar toda la basura. Los días altos, más o menos entre 8 y 10 toneladas. Sí, están funcionando 11 rutas y estamos cubriendo todas las colonias. Es por ello que hizo el llamado a la gente para que no tiren la basura en las calles y la coloquen en los contenedores de basura, para evitar que en temporada de lluvia se generen taponamientos en las alcantarillas. Sí, lo que siempre hemos hecho, el llamado que no hagan montoneras, los camiones están pasando en tiempo y forma y si tienen algún tema que el camión no pase o no pase alguna hora, échenos un grito al departamento de limpia y vamos corrigiendo las rutas. Sí, bastante. A veces algunos comerciantes que no respetan las reglas porque nosotros tenemos personal en toda la villa iluminada y no nada más en la villa. Digo, porque la villa es un recorrido pero nosotros cubrimos todo el cuadrante. Pues nada más que nos ayude la ciudadanía a mantener limpias sus aceras, nosotros con nuestro personal tratamos de pasar lo más las veces posibles y que no hagan montoneras. Finalmente el funcionario comentó que ya están trabajando en coordinación con seguridad pública para sancionar económicamente a las personas que sean sorprendidas realizando montoneras. Sí, ya empezamos a hacer unas pruebas piloto en ese sentido, estamos ahorita organizándonos con policía para empezar a ya tomar medidas más fuertes. Reporto para el CTV Puebla, Brenda Jiménez.